Ahí viene la cerrada, ahí viene la metalla, bandita Un chileo de los dios del águila real Suerte, suerte, chileo, suerte el heredero Y que el público se divierte Ahí viene la cerida, ahí viene la bajada, fuerte, corta Ahí está el chileo, se va a la noche, se va a la noche, se va a la noche, se va a la noche Se ve la diosa, se ve la diosa, pues Ay, 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 no, suerte para el otro, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Aguas, aguas, que se pueden lastimar, muchachos